Un hombre de aproximadamente 30 a 35 años de edad perdió la vida luego de ser atropellado por la noche en las inmediaciones del mercado de Abastos Estrella en los límites de Monterrey y San Nicolás. El accidente fue reportado a la línea 911 a las 21 horas sobre la avenida Los Ángeles frente a una sucursal bancaria y a una empresa de transporte de personal, situación que movilizó a efectivos municipales de ambos ayuntamientos. Se informó que la víctima vestía camisa roja, pantalón de mezclilla azul y zapatos deportivos negros.